El problema es que tú en el trabajo actúas fríamente, pero cuando llegas a casa no quieres preocupar a los tuyos, tienes que disimular y decir, va, bien, pero dicen que no tenéis equipo, bueno, no tenemos equipo, pero hacemos como podemos, va, no os preocupéis, hombre, a nosotros y a la gente que nos conoce y lo que tienes que hacer es, pues eso, disimular. La verdad es que he estado muy enfadada y te digo que sigo enfadada, sigo enfadada porque nos han mentido, porque si te dicen, mira, esta mascarilla es lo que tenemos, no te va a servir de mucho, todos sabemos que la mascarilla quirúrgica protege al paciente y punto, nada más, si te dicen tienes eso, no tienes más, apañatelas como puedas, pues te apañas como puedas, pero que tú sepas que eso no te sirve de nada y que te están diciendo, pues que, sí, sí, ponte, ponte, porque dicen desde Madrid, porque dicen desde tal, pues que dicen, no, o sea, creo que nos merecemos un respeto, empezando por ahí, el respeto empieza por la verdad. A mí lo que realmente me ha marcado no ha sido el trato con los pacientes, que tenía experiencia previa por mi experiencia laboral con pacientes fastidiados, ha sido el ver a mis compañeras, no las compañeras de la planta, solo el ver el cruce de los pasillos en los vestuarios, el ver las caras de sufrimiento, de impotencia, de agotamiento, las marcas de las gafas casi escarificadas de todas las compañeras de los servicios de óptimo.